No tengo ni idea. Con bicicleta pones un remoto detrás y pones las 100 cajas allá y nosotros pedalamos hasta llegar al sitio donde quieren ir. En avión. No, en avión no. Sería un cohete. El coche, el tren, el avión y el barco. Pero no un barco de personas, no. De metal, cajas y todo esto. El carro con caballos, el trineo. Y el submarino. No habita ni inocencia. ¡Bendida inocencia!